Con motivos del desfile del 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, pequeños del Jardín de Niños María del Carmen Ramírez en Escárcega, desfilaron con el Tren Maya a través de fotos difundidas en redes sociales. Se puede observar a los infantes portando ropa similar a la que usan los operadores de los trenes, un chaleco y un gorro, al tiempo en que cargan la estructura con forma de vagón que en la parte superior dice Escárcega, el nombre de la escuela y en la punta el Tren Maya. En otras imágenes se ve a diferentes pequeños portando chalecos reflectantes, cascos de seguridad y un letrero que dice Peligro, hombres trabajando, haciendo alusión a quienes realizaron las labores en esta magna obra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, otro grupo de estudiantes recrearon también vagones pero de otra forma, pues se metieron en el tren que hicieron de cartón para desfilar uno detrás de otro. En dicho recorrido también participaron estudiantes de otras escuelas, con trenes de épocas diferentes e incluso de la era revolucionaria.